Quiero decir que el oficial mayor tampoco tiene ningún tipo de responsabilidad en este tema. Él es el oficial mayor, pero no tiene absolutamente ningún tipo de responsabilidad. Esto se ha salido en todos los diarios. Pero no solamente eso, también he pedido al oficial mayor que imita una nota interna al interior del Congreso. Y esto vale para todos los funcionarios del más alto nivel, cuya copia le voy a entregar. Aquí está en el nombre de todos los funcionarios del más alto nivel. ¿Y qué dice esta nota? Me dirijo a ustedes para comunicarles que están terminantemente prohibidos tomar el nombre del presidente del Congreso de la República para cualquier gestión que requiera para el cumplimiento de sus funciones o para favorecer a terceros dentro y fuera del Congreso, siendo considerado dicho acto como una falta grave posible de sanciones previstas en el reglamento interno de trabajo del Congreso de la República, firma el oficial mayor del Congreso. De manera que todos han sido avisados en su momento que está terminantemente prohibido tomar el nombre del presidente para hacer gestiones en favor propio y en favor de terceros. De manera que el caso de Tito Arbieto y el caso de Tomás Luján ya han sido puestos a disposición de la institución policial y la inspectoría va a hacer una investigación y seguramente, como vuelvo a repetir, en los próximos días y en las próximas semanas se van a conocer los resultados. Preguntas. Señor Presidente, ¿cómo está? Yo quería preguntarle a usted si usted estaría dispuesto a someterse a una investigación porque es muy difícil que usted no haya estado enterado, porque usted estaría diciendo que todos han coludido para no decirle nada a usted. O sea, usted ayer habló del oficial mayor, habló del departamento de transportes y de todos. O sea, que nadie le haya dicho a usted nada. Entonces, por eso le pregunto, ¿estaría usted dispuesto a someterse a una investigación? No, no estoy evadiendo ninguna responsabilidad. Inclusive se habla de que la administración, esta administración del Congreso que dirijo yo y las cinco administraciones van a ser sometidos a la investigación. Ustedes saben que cualquier tipo de infracción que pueda haber cometido un congresista en el ejercicio de sus funciones no prescribe. De manera que uno está abiertamente sometido a cualquier tipo de investigación. Y yo no me voy a ir del país, me voy a quedar acá, voy a seguir activando políticamente en mi partido. Y cómo no, seguramente voy a seguir visitando al Congreso cuando tengo que hacer alguna gestión. César Sumaeta, el Presidente de la República, responde a la prensa. Ha dado, el Presidente del Congreso de la República, perdón, ha dado algunos detalles. Ha dado su posición, en todo caso se ha referido a la denuncia de cuarto poder. Ha puesto a disposición de la institución pertinente a estos policías que han mal utilizado los recursos del Parlamento Nacional. Y se está sometiendo también a una investigación, por cierto. Vamos a pasar a otro tema. El padre de Ciro Castillo Rojo, quien lleva más de 80 días desaparecido en el Valle del Colca, informó de haber solicitado a la Fiscalía que cite de grado de fuerza a la enamorada de su hijo, Rosario Ponce, para que realice la reconstrucción de la caminata que realizaron juntos en contacto telefónico con Canal N. sostuvo que también pidió la presencia de especialistas en criminalística de Lima para que contribuyan con las investigaciones. Ciro Castillo Rojo hizo un llamado a las autoridades judiciales para que pongan la energía adecuada a las indagaciones con la finalidad de poder determinar qué es lo que ocurrió con el joven universitario. Lo que hemos pedido es legalmente a la Fiscalía para que la señorita Rosario y otros testigos, hemos pedido varias acciones. Primero, que la señorita Rosario venga de todas maneras a Colca. Se le requiera con el poder y la fuerza que tiene la Fiscalía, que se supone tiene, ¿no? Y en segundo lugar, también se realicen diligencias que se repitan declaraciones, se soliciten nuevas declaraciones a varias personas a través de la Fiscalía. Nosotros estamos ya en la ruta de tener que hacer la denuncia respectiva si la Fiscalía no tiene la energía necesaria en este caso. Al margen de la situación judicial, por este caso, continúan los esfuerzos para hallar con vida a Ciro Castillo Rojo. Estamos en vivo con Doris Cornejo, nuestra corresponsal en Arequipa. Doris, adelante. Buenas tardes. Tiene novedades sobre el asunto. Buenas tardes, Nicolás. Sí, estoy ubicada en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. Hasta acá deben llegar en algunos minutos más ya dos de los integrantes de la Organización Mexicana de los Topos, quienes se dirigirán inmediatamente al Cañón del Colca para colaborar voluntariamente en la búsqueda de Ciro Castillo Rojo. Estamos a la espera, entonces, de la llegada de este envuelo que los trae a Carol Chamán y Ramón Flores y una perrita de raza labrador que está entrenada para buscar personas desaparecidas y que tiene como antecedente haber encontrado a personas que se desaparecieron después de cuatro meses, Nicolás. Entonces, son muchas las esperanzas que pone la familia en estos voluntarios que llegarán al Cañón del Colca hoy luego de arribar al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, donde nos encontramos. Y entonces, se trasladarán inmediatamente a la localidad de Chivay, donde Ciro Castillo Rojo, papá del estudiante desaparecido, está a la espera de su intervención. Trabajarán en forma coordinada con la Policía Nacional y el Ejército Peruano, que también se encuentra en la zona. Nicolás, adelante tú en estudios. Gracias, Doris. Vamos a estar atentos a este tema, seguramente ya más adelante en nuestros noticieros habituales, aquí en Canal N, en la llegada de esta brigada que buscará a Ciro Castillo Rojo. Fueron liberados tres de los cuatro chilenos intervenidos ayer en la ciudad peruana de Tacna por fotografiarse mientras uno de ellos orinaba al pie de la estatua del héroe Francisco Bolognesi. Las autoridades no presentaron cargos contra los tres extranjeros y solo permaneció detenido en la comisaría central de Tacna, Yerco Cornejo, de 24 años, quien misionó sobre la estatua. El cónsul general de Chile, en Tacna, Patricio Latapiat, pidió ayer disculpas por estos hechos y afirmó que los cuatro detenidos con edades de entre 22 y 37 años estaban ebrios. La fiscal de turno, Mónica Feria, señaló que Cornejo podría ser procesado por delitos contra los símbolos y valores de la patria, que de acuerdo con el Código Penal, es sancionado con hasta cuatro años de prisión. Ahora estamos en comunicación telefónica con Perla Villanueva, ella se encuentra en Villa María del Triunfo, nos va a informar sobre la actividad, sobre una actividad con la presencia de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Te escuchamos, Perla, buenas tardes. Gracias, Nicolás, ¿cómo estás? Nos enlazamos desde Villa María del Triunfo, donde la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha respaldado a los burgos maestros distritales de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa del Salvador. En su periodo, porque no están de acuerdo en las obras que se están realizando en el tren eléctrico, según señalan, faltan obras complementarias, como son de señalización, áreas verdes y acceso para perapones. De manera que están anunciando para el día de mañana a las 7, concretamente, Nicolás, un plantón justamente en el puente a Tucumán. Todo esto, Nicolás, se ha realizado durante el lanzamiento de la campaña Abriguemos al sur de Lima. Esta es una campaña que va a durar tres semanas y que tiene el objetivo de recolectar trazadas, calaminas, ropa de abrigo para la zona de los asentamientos humanos que están ubicadas en las partes más altas de tres distritos, como son Villa del Salvador, también Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Es una información desde aquí, nos estamos contigo. Gracias, muchas gracias a Perla Villanueva por ese reporte. Hacemos una nueva pausa para volver con Livia Muammar Gaddafi. Está cada vez más cercado. La Corte Penal Internacional ordenó el arresto del dictador y su círculo más cercano por crímenes de lesa humanidad. Regresamos. Sé que estoy creciendo cuando mi bodega está bien surtida y llenecita de clientes. Sé que estoy creciendo cuando veo que mis taxis ya forman toda una flota. Sé que estoy creciendo cuando pagar la universidad de mis hijas ya no es un problema. En Caja Trujillo, trabajamos por brindarte... ¡Bien!